La reflexión del presidente del Congreso fue contundente. Lamentablemente este blindaje ahora le está pasando la factura al país y al sistema de justicia peruano. Admitió que desde el Congreso hubo un blindaje al ex juez César Inostrosa, pero solo por parte de algunos parlamentarios, y que por este motivo la justicia española decidió excluir el delito de organización criminal en el pedido de extradición. Que han habido congresistas que han blindado a Inostrosa en la comisión permanente, y que luego de que hiciéramos una invocación para que el Pleno reflexionara respecto a esta decisión, es que se le incluyó crimen organizado. Pero ¿cómo se habría gestado este blindaje? El pasado 4 de octubre se debatió en el Pleno el informe elaborado por el congresista Horacio Pacori, que recomendaba acusar por crimen organizado a Inostrosa y cuatro consejeros del CNM. Sin embargo, estos últimos se libraron de afrontar una investigación penal por ese delito, pues las abstenciones, en su mayoría de Fuerza Popular, superaron los votos a favor en cada uno de los casos. Este tema, ¿por qué es importante? Es importante porque la resolución que saca el Tribunal de España, dice que no se le puede investigar en la extradición a César Inostrosa por organización criminal, porque solamente sería un integrante, o sea, sería César Inostrosa sin los ex consejeros, y lo detalla claramente el informe. En la comisión permanente, instancia previa al Pleno, representantes de Fuerza Popular, peruanos por el cambio, Alianza para el Progreso y el APRA, ya habían votado para que los ex consejeros, Guido Aguila, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez e Iván Noguera, no fueran acusados por organización criminal. Bueno, ellos decían que no había los medios probatorios suficientes. Nosotros en ese entonces les hacemos llegar el informe que nos hace llegar la fiscal Sandra Castro, donde decía que sí había una presunta comisión de delitos que se vinculaban al tema de organización criminal. Juan Cheput, entonces miembro de Peruanos por el Cambio, también votó por excluir el delito de crimen organizado contra los ex consejeros. Ahora él está encargado de realizar el informe sobre la vinculación de los cuellos blancos con el ex fiscal de la nación, Pedro Chávarri. En conclusión, los ex-CNM salieron bien librados sin importar recomendaciones del informe Pacori y ahora Inostrosa sería extraditado por delitos con penas menores.